Así que bueno, el día de hoy saludarte por el título del video ya habrás visto vamos a hacer la reseña de la nueva paleta de Elf The Opposite Attack o así es como mencionarte si es la primera vez que me ves hola me llamo Sofirele y espero que te guste mi canal si ya me has visto anteriormente muchas gracias por verme si esta es la primera vez que me ves no te olvides en la parte de abajo activar la campanita de notificaciones y suscribirte antes de ello para que te llegue la notificación de cada video que suba así que no me voy a alargar la introducción para nada así que pasemos al video es hermosa la paleta, esta cuesta 14 dólares como siempre el nombre completo precio y todo les dejo en la parte de abajo pero es la oposita, si claramente es así, no me había equivocado es de Elf, no viene del típico empaque ese pequeño de sumamente de 10 sombras nada más no, acá viene más y cuando tú la abres no tiene espejo claramente y eso es lo que me gusta, me gusta que que puedes ver la paleta en sí entonces ves los colores, puedes saber que tal vas a combinar y todo la paleta ya la tengo un tiempo regular la tendré de 3 semanas casi la compré al inicio al inicio que salió así que la tengo muy buen tiempo fui, la encontré en tienda la podías pedir online pero yo fui a una de las tiendas y efectivamente ese día justamente les había llegado el producto entonces yo la pude comprar y tenerla más tiempo para jugar puedes ver como te digo es lo que me gustó cuando llegué a la tienda que podía ver todos los colores podía saber que colores tenía y no pude hacer swatches y todo entonces dije, me llamó la atención son 14 dólares es el, tiene muy buenas paletas algunas no han sido de mi gusto pero la verdad que me llamó mucho la atención así que dije, ¿por qué no? voy a hacer una reseña y para que vean si sí, si no entonces empecé a hacerla como ven, tiene colores que son sumamente cálidos para este lado y los oscuros o bueno, fríos entonces si tú haces así tienes bastantes colores cálidos para jugar y en este caso colores fríos que de repente no es para tu día a día pero en algún momento vas a querer utilizarlo tiene 18 colores sombras 18 sí, entonces tiene colores mate tiene colores shimmer y bueno la verdad que esta la puedo considerar monocromática porque es como un blanco pero tira rosado con luz en tu ojo así que es un color un poco difícil de decirles de escribirles la verdad que lo he utilizado no sé, bueno voy a tratar de agarrar más producto para que lo vean y se nota así no sé si lo ven pero tiene un reflejo como azul y rosado muy bonita la sombra no digo que sea fea pero está ahí, ahí como dicen y la verdad que sí los nombres vienen abajo de las sombras lo cual se agradece mucho porque me ayuda a poder ver qué color estoy diciéndoles y poder puedan guiarse mejor cuando haga los tutoriales algunas paletas la tienen en este caso en la parte de atrás este caso no es ella la tienen abajo y me gusta bastante parece que por 14 dólares el empaque está muy bueno se ve muy bien no es pesado pero tampoco es sumamente ligero que tú digas que es una mala calidad y como te menciono tiene bastante tipo de sombras frías cálidas y te da lo que necesitas para un look entonces vamos a empezar primero les voy a insertar como siempre los swatches para que ustedes puedan ver pero siempre lo que les conviene más o es mejor que se guíen son de la como trabajan los ojos ahorita lo tengo en el ojo con la parte cálida entonces voy a pasar eso en un momento pero primero vamos a hablar de algunas sombras los nombres son muy bonitos tiene easy going warm sassy bold cheeky spicy fresh low kick entonces son bonitos nombres la verdad tiene colores morados cual me gustaron bastante tiene este color verde y este color negro voy a insertarte los swatches de los colores más claros intenso vas a ver que tal es la pigmentación la pigmentación con los dedos de los colores en shimmer es muy buena lo he probado con brocha con esas brochas sintéticas para poder presionar el producto y también funciona tiene un poco de caída eso sí he notado así que si de repente tú no quieres que tengas acá o al menos el mínimo detalle no te gusta tranquilamente puedes hacer primero los ojos yo lo he hecho en este video para que tú puedas ver que ya me había hecho el maquillaje y de ahí me lo utilizaba la sombra igual he podido utilizarla normal no se nota mal el maquillaje ni nada pero puede ser que sí mejor lo hagas primero los ojos y de ahí el maquillaje te lo recomiendo más primero voy a empezar con el tutorial lo que es más fácil que veas primero y de ahí pueda explicarte y voy a hablar más en detalle de lo que son cada color en sí para que tengas mayor referencia yo empecé lo que es este look de ojos con el como te digo sellando lo que es el corrector con fresh es el único color que hay y de ahí empecé con los naranjas sassy, cheeky saucy, happy entonces dándole una mezcla para poder darle más profundidad a lo que es la cuenca de ahí empiezo con los marrones con smoothie witty y warm para darle lo que es la intensidad solamente a la esquina la cual me gusta bastante y creo que tiene muy buena tonalidad entre marrones y naranjas para poder hacerla voy difuminando trato de difuminar siempre con los colores cheeky y sassy me gusta creo que difumina muy bien se nota como un color cálido el cual creo que me queda muy bien a los ojos y a mi tono de piel de ahí paso lo que es al pasar con los tres colores como vas a ver efectivamente smooth es un poco más intenso y es un poco más difícil de difuminar así que por eso trato siempre de difuminarlo con un color naranja para que le baje un poco la intensidad aún así tú lo ves intenso aquí pero sí es fuerte así que trata de saber que este color es un poco más trabajoso para difuminarlo porque es muy intenso de ahí paso con lo que es el color darling en esta parte externa para que le dé un poco más de pop de color a lo que ya había puesto los marrones y en todo lo que es mi cueca paso con un bol bol es como un color rojizo se ve muy bonito me gusta ese color ya lo he trabajado bastante lo he utilizado solamente en la esquina y he pasado con otros colores también he utilizado spicy también puedes cambiarlo si no quieres con bol como yo lo he hecho puedes ponerle spicy y se ven bonitos son unos colores shimmer muy intensos los cuales te recomiendo bastante aportan lo que es esa calidez al ojo y me gusta creo que la calidad es muy buena de los shimmer es una de las mejores aún así cuando lowkey te digo que no es uno de mis favoritos por como me queda mi tono de piel es intenso y se ve muy bien entonces este es el look voy a hacer otro tutorial con esta parte como siempre te dejo dos looks hasta estoy pensando hacer un tercer look no sé si te lo voy a hacer en este video o voy a ponerlo en otro video aparte para que puedas verlo porque tiene bastante variedad y eso es lo que me gustó de la paleta tiene mucha variedad te da mucho con que jugar y todo y por el precio es increíble así que vamos a hablar de los colores más en detalle los que ya probé los que vas a ver de ahí en el segundo tutorial y todo para que puedas saber más o menos los colores de aquí de los cálidos todos trabajan muy bien como te digo los shimmer son increíbles la pigmentación no he tenido ningún problema cuando los he estado utilizando como ves es pigmentación pura y ya los hechos ya me imagino que ya los has visto wow esos dos colores lo he hecho casi uno al cosadito el otro pero ves la pigmentación es muy buena el colores colores mates has visto como se aplicó a mi ojo tiene muy buena pigmentación pero bota mucha caída en la paleta siempre hay bastante caída cuando utilizas los mates sobre todo eso es un punto a considerar creo que si de repente te molesta que haya mucha caída del producto o que de repente se llena mucho lo que es de polvo la paleta tendrías que considerar esta paleta porque eso sí hay bastante con los mates con los shimmer también hay un poco hay un poco de caída pero no es tan exagerado como con los mates así que considera eso por el otro lado vamos a empezar con la zona de aquí creo que todavía para este momento no la has visto pero el tutorial va a venir después así que la vas a poder ver los colores silly clamber los colores como shimmer son lo mismo que los colores cálidos low key también como te digo como cromáticos son muy bonitos pigmentan excelentemente bien así que no hay ningún problema en cuanto a pigmentación eso que todavía son un poco más dorados no sé si ves son bonitos trabajan muy bien en este caso solamente hay dos colores que sí creo que son un poco más difíciles de difuminar que en este caso es smooth como te comenté hace un momento en el tutorial y el color que es easygoing easygoing tiene una pigmentación sí adecuada es un morado no es tan intenso vamos así trabajar ese color y que llegue a este color y es muy útil para poder difuminarlo así que son dos colores que te recomiendo que vayas con poco y vayas agregando más y más para lograr un look bonito si lo logras sí pero tienes que dar más trabajo ginium el color más oscuro de la paleta ahí es un color muy pigmentado muy muy pigmentado así que mientras menos cantidad de eches creo que si te va a ver mejor si de repente eres principiante yo te recomiendo que estos tres colores los trabajes muy muy ligeramente delicadamente poco a poco y vayas aplicando tú nunca puedes aplicar en exceso porque difuminar te va a costar más trabajo preferiría que vayas de poco a más así que te recomiendo con esos tres colores ir así de poco a más el color verde es hermoso lo he trabajado no ha habido tanta caída como otros colores que he probado difumina muy bien y es extremadamente pigmentado pero ese pigmentado casi lo difumina se ve muy bonito así que no te pasa como los demás tres creo que es uno de los colores verdes en una paleta que me ha trabajado muy bien el tiene otra paleta que yo hice una reseña hace tiempo la yellow pop creo tenía también un verde bueno pero creo que este es increíble este es mejor que de esa paleta algunos colores trabajan mejor que esa paleta esa paleta también tenía naranjas así y era más colorida pero no difuminaba tan bien y trabajaba tan bien como esta paleta Karen como te digo no la he utilizado así que definitivamente esto lo voy a dejar en la cajita de descripción cuando trate de utilizarla la utilizo solamente para la parte de abajo hacerme una línea de color y listo y bueno pero no la he visto así trabajando para difuminar o usando como base pero como te digo en la cajita de descripción de ahí voy a actualizar y voy a ponerte cuando la trabaje por lo demás todos los colores trabajan muy bien un poco más de difuminar sí colores intensos el fresh en esta paleta me pasa lo mismo que en muchas de las paletas no digo solamente de elf ns y todo que a veces los colores bases son o muy naranjas o muy amarillos o muy blancos entonces como que no tengo un intermedio yo quisiera un intermedio entre este color y este color quisiera uno un poco más claro que sería el tono de transición para las pieles medias es como un color base más bonito o de repente un color más claro a este que no sea tan amarillo no sé si me entiendo creo que hay bastante los colores naranjas me encantan pero necesito un color amarillo un poco menos intenso eso es lo que sí yo sí quisiera pero por ahí yo creo que la paleta es muy buena así que de ahí te voy a insertar lo que es el segundo tutorial en este momento vas a verlo por la paleta de los colores más oscuros para que veas que tal trabajaron como ya te hice la reseña y ya sabes más o menos a qué es lo que te estoy diciendo para que veas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta, me gusta el empaque. Puedo ver qué colores tiene. Para mí eso es un plus. Puedes agarrar un espejo de otro producto y poder difuminarlo, pero creo que quitando lo que es el espejo no le encuentro nada negativo. De repente para ti eso puede ser más negativo o positivo, no lo puedo saber, pero para mí no es un punto. Mientras que el producto funcione, mientras que las sombras trabajen bien, no me importa mucho lo que es el empaque, si tiene espejo o no. Porque la idea es que quiero una buena paleta y por 14 dólares conseguirla creo que es muy buen precio. Creo que las paletas últimamente de farmacia o de bajo costo están elevando sí un poco el precio, pero están yendo a una mejor calidad. No me vale nada comprar una paleta de 10 dólares que casi no difumina, no pigmenta. Prefiero pagar estos 14 dólares y tener una buena paleta que los shimbles pigmentan muy bien, que los mates trabajan muy bien. Que de repente tengo que trabajar, pero no me quejo de la pigmentación. No es que no pigmenten, no es que diga, esos colores mejor no deberían estar ahí. No, acá creo que todos los colores se integran muy bien y trabajan muy bien. Sí, definitivamente me faltan algunos colores, pero creo que en esta y todas las paletas siempre pasa eso. Como te menciono, intenta probarla, conseguirla, porque es muy buena. Entonces no creo que pierdas nada probándola y viendo qué tal te funciona. Si es para, si tú eres principiante, creo que te va muy bien, tienes muchas opciones para poder jugar. Y no gastarte un precio elevado en tener tantas opciones en una sola paleta. Así que no me voy a alargar el video, como te menciono. No voy a poner un tutorial extra de esta paleta, pero en otro video, para que este video no se haga más largo de lo que ya es. Así que recordate que subo videos cada sábado a los 8 pm. Así que de hecho te espero en mi próximo video. Si cualquier cosa me olvidé de mencionar, como siempre va a estar en la parte de abajo. Me despido de ti, espero que este video te haya gustado, que te sea útil. He tratado de poder decirte los puntos positivos y negativos de la paleta sin hacérmela tan larga y explayarme como siempre me explayo para más. Así que no te olvides de que subo videos cada sábado a los 8 pm. Y de hecho te espero en mi próximo video. Así que nos vemos la próxima semana.